Hablamos hoy con el nuevo director de la Oficina de Control Físico en Buenaventura. Él ha manifestado que está pendiente de poder establecer las medidas para acabar con el exorgen público y sobre todo con la probabilidad de aumento de las ventas estacionarias y ambulantes en Buenaventura. El jefe de la Oficina de Control Físico, Ventura Jaramillo, dijo que se realizará operativos en toda la ciudad con el ánimo de recuperar el espacio público, el cual está siendo invadido por los vendedores ambulantes. Hemos pensado en recuperar el espacio público, es más, socializar el problema porque el problema es álgido. Hay que socializarlo con los actores, tanto con los vendedores, pues con nosotros y con la comunidad. Ante esto hemos pensado una tarea a corto plazo, como es recuperar el espacio público, algunos andenes, recuperar las vías, algunas vías como el de la Valencia, donde yo creo que hay que empezar a hablar con los comerciantes, con los vendedores estacionarios. Dijo que en esta jornada participará la Policía Nacional, Personería Distrital, la Directora Técnica Ambiental y la Secretaría de Tránsito para mejorar el aspecto de la ciudad, pues no solo los vendedores son responsables, también algunos comerciantes formales que han extendido sus negocios y los dueños de vehículos que se parquean en lugares no permitidos. No podemos dejar bajo ningún aspecto que se nos tomen las vías, ni tampoco decirle a cualquier persona que llegue, porque es que hay un problema, que hay gente que llega los domingos, sábados, domingos y se van, pero nos dejan los problemas, cierran las vías y nos dejan los problemas. Indicó que solo ejerciendo estas acciones se devuelve la tranquilidad a cientos de personas que en muchas ocasiones se ven obligados a caminar por las zonas de circulación vehicular, ya que los andenes se encuentran invadidos.